No, 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 no. Como tú acabas de decir, esta conversación tendremos que tenerla. Y quizá muy pronto. Así será. Ahora dime, ¿cómo fue posible que tú tan, tan frágil, tan delicada, te hayas enamorado de ese hombre rudo, tosco, casi salvaje? No sé si me puedas entender, pero... Te voy a hablar de mujer a mujer, mamá. Juan logró despertar en mí los sentimientos que yo creía que estaban muertos. En sus brazos descubrí que era una mujer viva, una mujer llena de deseo, de pasión. Todos mis sentimientos despertaron de pronto con las caricias de... De ese salvaje, como tú le llamas. Pero ese salvaje es capaz de ser tierno. Por eso es que logró vencer mis temores. Logré disfrutar en sus brazos... Los momentos más intensos que una mujer puede vivir al lado de su hombre. Nunca creí... Que algún día escucharía a una de mis hijas hablar como... Como una mujer suela. Tú me pediste una explicación y yo te la di. Si para ti una mujer suela es aquella que se atreve a amar y a sentir desafiando todo, pues entonces sí debo serlo, mamá. El amor es mucho más que lo que tú piensas, mamá. No solo es cumplir los deberes de esposa, no solo es quedar bien ante la sociedad. No, mamá. El amor es mucho más que eso. Es mucho más grande, más intenso. Qué pena si tú jamás llegas a conocerlo. Y ahora perdóname, pero necesito estar sola. Con tu permiso. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro